¿O sea que ese cantonzote es así, nomás para él solo? Durante la remodelación de una casa, Claudio murió. Su hermano Paco, también trabajador de la construcción, solicita que se le indemnice, pues dejó a su esposa esperando a un bebé. Pero en el reporte médico asentaron que estaba ebrio. Y me dijeron que él había tomado y por eso se había caído. ¿Cómo que había tomado? Pues si, Claudio no tiene nada. Este asunto revela las condiciones en que se desempeñan y son tratados los trabajadores de la construcción, sin contratos, sin seguro social y con abuso injustificado en sus días de pago. Más adelante los trabajadores invaden la casa en construcción con sus respectivas familias, juntan dinero para contratar a un abogado que les promete tenerle las escrituras de ese inmueble sin tener la certeza de si eso es legalmente posible. Una película con actores no profesionales llevados de la mano del actor Luis Alberti es esta historia sobre precariedad y desesperación para este sector de la construcción, la nula relación entre patrones y trabajadores y las formas desesperadas de remediar esos agravios. Es la ópera prima del realizador David Sonara de 2019. Se llama Mano de Obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!